Muy estimados amigos, Salve María. Les saluda el Padre Mauricio Galarza de los Caballeros de la Virgen. Nos cuenta San Alfonso María de Ligorio en su obra, Las Glorias de María, el siguiente ejemplo. En las cartas anuas de la Compañía de Jesús se escribe que en las Indias hubo un joven que, yendo a salir de su cuarto para cometer un pecado, oyó que le decían, ¿a dónde vas? Detente. Y vuelto, vio que una imagen de Nuestra Señora de los Dolores, puesta en la pared, se sacó una de las espadas y le dijo, Toma esta espada y hiéreme con ella más bien que herir a mi hijo con este pecado. Oyendo estas palabras, el joven se postró en tierra y muy arrepentido pidió perdón a Dios y a su madre con gritos disoyosos y obtuvo misericordia y gracia. Hasta aquí el ejemplo. Si bien es cierto Nuestra Señora es madre de todos los hombres, ella es madre de Dios y a ella le duele mucho que nosotros cometamos los pecados que ofenden tanto a su hijo, pecados mortales. Tenemos que nosotros tener mucho cuidado cuando estamos en esa duda de cometer o no el pecado. Pensar cuánto le hiere al corazón inmaculado de María. Una espada atraviesa el corazón de ella y eso le hace sufrir también a su hijo Jesús, aparte del pecado que le hace sufrir a Dios mismo. Nuestra Señora quiera que la humanidad se enmiende, que cada uno de los que escuchamos de esto se enmienden para no cometer pecados o cuando los cometamos, arrepentirnos enseguida, repararlos, enmendarnos. Pidámosle a la Santísima Virgen que haga que cese la humanidad de tantos crímenes. Vamos a darles la bendición. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu y la bendición de Dios Todopoderoso, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Dios te salve, Reina y Madre, Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti clamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Hea pues, Señora abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos y después de este destierro, muéstranos a Jesús, Bruto bendito de tu vientre, o clemente, o piadosa, o dulce siempre Virgen María. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo, así sea. Muy buenas noches con María. Salve María.